Son de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Bueno, mañana será la noche tan esperada Los invito a todos mañana a las 9pm en Casa de Teatro En mi show Mi Casa es tu casa Donde mi casa será la casa de todos ustedes La casa de toda la flaca y la casa de todo el mundo Nos veremos mañana en un show maravilloso Donde estaremos pasando dos horas impresionantes Con invitados, música y las risas que no podrán faltar Los espero allá a todos, cuídense Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera